de los deportes, Daniel López Casarín. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen inicio de semana para ti también. Muy bien, Pati, qué gusto saludarte. Y bueno, pues también aquí ya listos con toda la información de lo que sucedió el fin de semana. Por supuesto, no dejar de lado algo que fue espectacular. El campo militar uno fue la sede para que miles de familias tuvieran un momento de sana diversión en la carrera del ejército. Y por supuesto, México al día estuvo ahí para traerles toda la información. En sus marcas, listos, fuera. En el campo militar número uno se realizó la sexta carrera de la Secretaría de la Defensa Nacional, cien años de la industria militar. Desde temprano, más de 26 mil corredores se dieron cita en el lugar para prepararse física y mentalmente. Mover todo el cuerpo, solamente puntas arriba. Son 10 kilómetros y significa un poquito de esfuerzo. En punto de las ocho, los competidores partieron de la línea de salida, todos ellos con una idea en mente, llegar a la meta, conquistar 5 y 10.4 kilómetros. La ruta es bastante interesante, se pone un tanto difícil en algunos, en muy buena y el ambiente, la gente apoya bastante. No conocía el circuito, fue muy difícil, los primeros cuatro kilómetros con mucha pendiente, después ya vienen descensos y algo de plano, pero contento con el resultado. Pero no todo se trató de competir, también fue un momento para disfrutar con la familia. Tranquilo hasta ahorita porque apenas vamos a empezar. Me traje a mi niño también para aprovechar el evento. Mi mamá, que si quería correr y le dije que sí. Me gusta convivir con la familia, venir a correr, es algo muy agradable. En la explanada Damián Carmona del campo militar, también se exhibieron vehículos, naves y se hicieron demostraciones de los binomios caninos. Una gran oportunidad para acercarse a las Fuerzas Armadas de México y conocer más sobre su labor. Pocas veces tenemos oportunidad de tener contacto con el ejército. Así nos podemos relacionar más con ellos y ver cómo funciona todo. Todos los que cruzaron la meta fueron ganadores y se llevaron a casa una medalla que será fiel testigo de sus logros. Los primeros tres lugares de 5 y 10.4 kilómetros en las ramas femenil y varonil fueron acreedores a un estímulo económico. Para México al día, Flor Hurtado. Y ahora sí, en cuanto a lo que sucedió con el Clásico de Clásicos, un partido el cual estuvo marcado por el arbitraje y que Chivas fue superior en la cancha a la América sin duda alguna. Bueno, pues este primer gol que tenía que haber sido contado, lo anula Fernando Guerrero. El árbitro fue el protagonista porque además de hacer eso, tampoco cuenta un penal que era una falta clara sobre Omar Bravo, una situación que demostró. Para el segundo tiempo venía Carlos Darwin Quintero, que también estuvo en la polémica porque hasta el propio Omar Bravo dijo, él es el primero siempre en denunciar, en chillar, en decir que son los cánticos racistas. Bueno, pues que ahora hable de cómo se vino a burlar de nosotros. Carlos el Gullit Peña, que estuvo muy cuestionado durante toda la semana por sus salidas, fue el que marca el 1, el 2 por 1 en ese momento. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues las agresiones sin duda alguna también de la afición, eso no se espera. Sí aventaron vasos, sí aventaron de todo. Por ahí, Paul también, Paul Aguilar haciendo pues circo, maroma y teatro. Una situación, la verdad, en la que sí las chivas fue mejor y el América terminó con el camión atrás. Bueno, pues el propio Nacho Ambris festejaba como si hubiera sido campeón. La realidad es que pues se le cuestionó muchísimo el trabajo del arbitraje y las chivas que trataron de hacer lo mejor posible no pudieron porque fueron las víctimas y la realidad nos deja un clásico, pues que sí va a estar en la memoria de todos por lo que sucedió. Y ahora nos vamos simplemente con otro de los partidos que fue pues el encuentro de Tigres contra Pumas después de lo que había sucedido en la final. Obviamente y una vez más el señor Eduardo Herrera como siempre fallando. Es el delantero que no cambia por ahí Memo Vázquez, pero este hombre siempre que las tiene en frente de la portería siempre las falla. Es un titular indiscutible, no se entiende por qué. El partido termina cero por cero con no solamente ese poste de Herrera, sino algunos otros postes también de los jugadores del equipo de Pumas y por supuesto también del equipo de los Tigres. ¿Quién fue la figura? La verdad el picolín que sacó tres muy claras de gol, pero no se pudo hacer absolutamente nada. Con esto, bueno, pues los Pumas quedan con 12 puntos y los Tigres llegan a 15 unidades. El resto de la jornada número 10 es de esta forma. El Veracruz le pega al Atlas 3 por 2, Santos hace lo mismo con Pachuca, Cruz Azul empató a uno con Puebla, donde al final del encuentro Matías Bozo falló un penal que pudo haber sido la victoria, no se le dan los penales al Cruz Azul. León derrota 2 por 0 al Querétaro, Monterrey 3 por 1 al Morelia, Tijuana vence 2 por 1 a Chiapas y aquí hay una situación antes del partido va Miguel Herrera a saludar a La Volpe, se hacen de palabras, ellos son amigos, hay que decirlo, de hecho Miguel Herrera es alumno de La Volpe y La Volpe viene a contar la historia que él sabe perfectamente Miguel Herrera, haciendo referencia a Miguel Herrera, que por Cábala no le gusta que lo saluden, entonces se enfrentaron un poco, se dijeron de cosas, esperamos que hasta ahí haya terminado, a ver en qué más termina esta novela que se vivió antes del encuentro del partido. Y ahora bueno pues el fútbol internacional, también los mexicanos en Europa tuvieron actividad, excelente demostración de Memo Ochoa, hay que decirlo, estuvo excelente en la portería del Málaga, que vence 1 por 0 al Sporting, el Barcelona sigue siendo una máquina demoledora, aplasta 6 por 0 al Getafe, el Celta de Vigo que contó desde un inicio con el jugador de la defensa, Diego Reyes, y pues hasta el cambio del 65, entró Carlos Vela, el Sevilla derrota 4 por 2 al Villarreal, que sigue sin contar con Jonathan Dos Santos, por la lesión de los isquiotibiales, y el Real Madrid al final consigue una victoria 2 por 1 contra Las Palmas. En Alemania, en Montnebladach, derrota 3 por 0 al Eintranch, Marquito Fabián solo entró al final del encuentro, y en el Bayern Leverkusen regresa a la victoria, 1 por 0 contra el Hamburgo, no estuvo marcando ahí el chicharito, pero sigue actuando, así que ahí está el Porto, con goles tanto de Jesús Corona como de Herrera, derrota 3 por 2 a Nacional, y hoy juega el Villarreal, esta fue la primera parte de los deportes, vamos a ir al resumen, en un momento más información. ¡Gracias! ¡Gracias!